¡Hola! Bienvenidos al que es el reaccionando a este partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Internacional de Porto Alegre y Melgar. Espero que Melgar pase, se quedó 0-0 en la ida y veremos qué sucede. Aquí veréis los mejores momentos, así que dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Seguidme en todas las redes sociales, fútbol por el mundo, si queréis haceros miembros y si queréis también comprar camisetas en la web futbollufo.com con el código FXM. Vamos a empezar esta reacción y espero que con final feliz y si no pues nada, se ha hecho lo que se ha podido. Empieza el partido y el balón para el equipo brasileño. Vamos allá. Ahora, lo importante es que no te marquen ahí en estos primeros 15 minutos. Uy, la primera jugada. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uf, Cáceda. Piden penalti, eh. Uf. Madre mía, la primera jugada de Inter ha sido buenísima, eh. Una combinación muy buena. A primero falla Galeano y el portero Brian Romero. Sale Cáceda. Uf, qué bien Cáceda. ¿Cómo, cómo pone la mano cuando primero parecía que le había superado? Pone la mano. Qué bien Cáceda. Qué parado. Cáceda. Es muy buen portero, eh. Cáceda. Lo sabemos que si tiene el día, Cáceda es un porterazo. Ojo, ojo la buena combinación de Melgar. Melgar dentro de la área. Vamos, Pérez Guedes. Qué bien Pérez Guedes el disparo. Ah, tendría que pasarla ahí, pero Pérez Guedes lo hizo muy bien. Atrapó el portero. Fácil para el portero. Ojo, Cáceda. Uf. Bueno, 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 bueno. Otra ocasión clarísima de Internacional. Está apretando mucho. Le ganaron la espalda ahí a Ramos. Y Cáceda pudo desviar. Por suerte no llegó Brian Romero. Y segunda ocasión muy clara, muy clara de Internacional. Venga, a resistir. Como putitas. Cerrados ahí, eh. Pero está encontrando espacios bastante fácilmente. Está sufriendo Melgar. Está sufriendo Melgar. A ver si encuentra un poquito más de solidez y consigue parar esas transiciones rápidas. Están muy bien, eh. Está Internacional. Digamos, me está gustando. Para que nos entendamos. Ojo, Wanderson. La espera de Nemostier. Wanderson en el centro. El remate. Saca Cáceda. Ya lleva tres Cáceda, señores. Ya lleva tres Cáceda. Minuto 20. Tres paradones ya de Cáceda para salvar a Melgar. Asedio, asedio, eh. Está llegando con cierta facilidad, eh. El equipo brasileño. Pero bueno, sigue aguantando Melgar. Venga, va. Venga, va. Ojo, que está acá Internacional. Está fuera de juego. No os preocupéis. Está fuera de juego. Gol de Internacional. Pero es fuera de juego clarísimo. No os preocupéis. Es fuera de juego clarísimo. Cero preocupación. Brian Romero estaba tres metros adelantado. Cero sufrimiento. Cero sufrimiento. Se ha visto desde el principio. La va a sacar al primer palo. El rechace. Cáceda. Hubo ahí un barullo en el área que se me puso el corazón arriba, eh. Pero nada. Acabo en córner. Ojo, que sacan rápido. El árbitro dice vuelve a sacar. No, vuelve a sacar. No, mal sacada y balón para Melgar. Al centro. El segundo palo. Gabriel Mercado la extiende. Uf. Qué bien Galeano. Qué bien Galeano la despejó a córner. La peinó lo justo para que... No, era Bordakar. Para que no la tocase el jugador de Internacional que estaba ahí para rematarla, eh. Hizo buena jugada ahora Internacional. Se podría contar como ocasión. Venga, va. Le contamos como ocasión. Pero defendiendo muy bien Melgar. Ojo, otro córner. Remate arriba. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Final, señores, de la primera parte. Este 0 a 0 resiste Melgar. Porque está resistiendo, es la palabra. No ha creado casi peligro. Pero ha hecho que cada vez a Internacional le cueste más llegar a portería. Le cueste más. Ha empezado como un tiro a Internacional con una ocasión en el minuto 0. Y cada vez al minuto 5 otra ocasión. Luego en el minuto 12. Luego en el minuto 25. Y ya casi no hemos visto ninguna más. Alguna llegadita más. Pero realmente ocasión o ocasión clara. Desde el minuto 25 yo diría que ninguna. Así que, objetivo logrado. Primera parte. 0 a 0. Intentar llegar a penaltis. Y si se consigue alguna ocasión miraculosa en alguna recuperación que está teniendo Melgar. Pues ahí. Porque todo lo que está intentando Melgar son balones hacia arriba, balones hacia arriba. Y así es muy complicado. Así que bueno, vamos a ver si la segunda parte... La cosa sigue así de bien. Vamos Melgar. Segunda parte señores. Vamos Melgar a resistir. 45 minutos más. Venga va. Que vosotros podéis. Un cambio. Ha entrado Iberico por Bordakar. Ojo, Wanderson. El disparo. Atrapa a Kaceda. Uf. Creo que rebotó en algún jugador y... Y... Me cagué un poco también. Pero atrapa a Kaceda. Sin problema. Bien Kaceda. Bien Kaceda. No, 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 no. Kaceda. Bien, bien. Kaceda la sacó. Kaceda la sacó. Bien Kaceda. Bueno, el remate le fue a las piernas, pero... Pero hay que sacarla. Vamos descontando minutos. Cuando acaben los 90 minutos se va a penaltis directo. O sea, no hay prórroga. Así que hay que aguantar como puto sea. O sea, como sea. Vigila Galeano. Bien defiende Galeano. Atrapa a Kaceda. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada aquí. No pasa nada. Ojo. ¡Ojo, roja! Venga. A la puta calle. A la calle un jugador de Internacional. Uf. Tobillo, eh. Es dura, eh. Es dura, eh. Es dura y la roja puede ser perfectamente. Al entrar al Chacarias. Es un poco sin querer. A ver, si saca amarilla tampoco pasa nada. Pero la roja tampoco pasa nada. Expulsada. Venga. A la calle. Expulsado Gabriel. Vamos a ver si lo revisa el VAR. Esperemos que no. Que se quede con uno menos y todo será más fácil. Gabriel a la calle. Yo ahora con uno menos es a por el gol, eh. Melgar tiene que subir un poco líneas, eh. Hay que ir a por el gol. No, 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 no. Bien, la sacó. La sacó Denemostier. Bien, Denemostier. Enorme Denemostier, señores. Qué defensa Denemostier. Ojo al balón. Recuperar a Bernardo Cuesta. Vamos ahí. Vamos, Bernardo. Ay, el pase es que no. Cada vez que recuperan el pase les sale mal. Cada vez que Melgar recupera el balón, el pase que sería ahí un poco para montar el contraataque, es malo. No, no, por favor. Bien, Orzan. Bien, Orzan. Joder, cómo aguantó ahí. La sacó. Me cago, me cago. Me cagué. Me cago. Guedes que engaña. Guedes. Paradón. No, aquí era esta. Era esta. Era esta. Era esta. La tuvo, joder. La tuvo. Qué lástima. Le tocan un jugador y... El portero que mano saca el hijo de puta. Venga, venga. Melgar pasa penales. Venga, que es buena. Es un 3 para 4, ¿no? Archimbot. No, no pasa la imbécil. Cinco minutos para aguantar esto, señores. Cinco minutos. Vamos, 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 Melgar. Nos vamos a penales. Nos vamos a penales. Una menos. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese con la mano? ¿Pero qué se cree? ¿Que es LeBron James haciendo tapones o qué? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace, Carlos? Carlos. Estamos jugando a fútbol, ¿eh? ¿Pero qué hace ese hombre? Nada, tú. Carlos, que se vaya a la NBA. Venga, Carlos, de pena. De pena es la mano que ha hecho. Está Cabrera. Vamos, Cabrera. ¡Chuta! El centro. Iberico. Pensaba que había entrado. ¡Por Dios! Pensaba que había entrado el efecto óptico. Si no se gana penales, me cago en tu madre, Iberico. Te lo juro. Pero ¿cómo no metes esa? La meto yo. La meto yo. Ah, estaba invalidado por... Da igual. Igualmente la tenías que meter. Toca con Cabrera. ¡Penalti! Tírasela a las manos. ¡Manos! Lo he dicho. Se la ha tirado a las manos. Estaba en el suelo y se la tiró a las manos. Le dio en la cabeza o qué... Tío. Final pitazo, ¿eh? Pitazo de Tobar. Final de la segunda parte. 0 a 0. Melgar ha resistido. Melgar ha tenido incluso en los últimos 20 minutos apretado bastante. Pero eso se va a penaltis a cara o cruz. Suerte para Melgar. Suerte para Melgar. No digo nada más. Va a empezar la tanda de penales. Señores, ha ganado el sorteo. Ambos sorteos de decidir el lado y quién patea primero lo ha ganado Internacional. Así que espero que gane la tanda de penaltis Melgar. Quitamos lo de la porra. Acertada, ¿eh? Pronóstico acertado, ¿eh? 0 a 0. Caceda. La paras. La primera. Vamos. Vamos, Caceda. Edenilson va a chutar el primero. Pero Caceda bajo palos. Caceda, Caceda, Caceda. Caceda. Va Edenilson. Valentito. Parado. Vamos, Caceda. Joder. No puedo chillar mucho, ¿eh? Pero vamos, Caceda. Vamos, Kenji. Kenji Cabrera. Gol. Qué golazo. Qué chut. Qué potencia. Vamos. Llorando están ya los seguidores de Melgar. 0 a 1. Vamos, joder. Vamos. Vamos. Esto, esto, esto. Sí, esto, sí. Así, así. ¿Qué vas? ¿Al medio campo? ¿A coger carrilla? Va Tyson. Va Tyson. Va Tyson. Va Tyson. Va Tyson. Pero qué puto paradón. Qué puto paradón de Caceda. Qué puto paradón de Caceda. Dos paradas de Caceda. Vamos. Vamos, Melgar. Estamos, señores. Estamos. Lo tenemos, ¿eh? Esto está. Está. Lo tenemos. Pero qué paradón. Esto sí que es un paradón, ¿eh? ¿Habéis visto eso, señores? ¿Habéis visto qué paradón? Qué mano saca Caceda. Porque iba fuerte ese de Tyson, ¿eh? Iba fuerte ese disparo de Tyson. Qué paradón. Qué paradón. ¿Quién chuta ahora? Va Galeano. Me cago. No, no quería Galeano. Vamos, Galeano. Por favor, Galeano. No falles. Vamos, Galeano. Es que lo he dicho. Me cago en su puta madre. Venga, Caceda. A parar el tercero. Tírala de pena. Por favor, de pena. De pena. La tiró de pena, joder. La tiró de pena. Bien. Vete a hacer mates a la NBA de pena. Que se te da mejor. Vamos, Caceda. Tres de tres paradas. Increíble. Increíble, Caceda. Lo he dicho, ¿eh? Será el héroe. Se está luciendo. Vamos. Vamos. Bernardo Cuesta. Este no falla. Por favor. Bernardo, no me falles, eh. Que te llamas como yo. Va Bernardo Cuesta. Va Bernardo Cuesta. Gol. No falla Bernardo Cuesta. Os lo he dicho. No falla Bernardo Cuesta. Lo tenemos, señores. Si para. Si la para. Si la para, señores. Si la para, Caceda. Que ya sería la puta hostia. Melgar está en semifinales contra el Independiente del Valle. No se puede escapar esto, eh. Solo tiene que meter una más Melgar, eh. Solo que meta una más. O que pare ahora Caceda. Vamos Caceda. Lo he dicho, eh. Ah, no. No, no, no. Lo engañó. Gol, gol, gol internacional. El primer gol que mete en esta tanda de penaltis es Internacional. Si la mete Melgar está. Y es Iberico. Uf. Ya sabes lo que he dicho antes. No digo nada. Si mete Melgar, si mete Iberico, estamos en semifinales. Vamos Melgar. Vamos. Melgar está a un disparo de Iberico en semifinales. Va Iberico, va Iberico, va Iberico. Va Iberico. Gol. Gol. Vamos. No puedo chillar. Lo siento. Vamos. Vamos Melgar. Grande Caceda. Que fu... Eliminando a Melgar a Internacional. Vamos ahí todos los hinchas. Esto va para todos los hinchas de Melgar. Caceda llorando. Qué sufrimiento. La tocó el portero. La tocó el portero, pero entró igualmente. Por hacer el baile del portero australiano. Vamos Melgar. Vamos Iberico. Vamos señores. Voy a poner tweet. Seguidme en Twitter. El dominó. Señores. Que Melgar está en semifinales de la Copa Sudamericana. Olí, olí, olí. Olí, olí, olí. Increíble. Histórico. A semifinales Melgar contra Independiente del Valle. A ver si sigue la machada. Ya también contra el equipo catoriano. A ver si se llega a la final de la Copa Sudamericana. Sería, bueno, la puta P, ¿vale? No digo la palabra. Así que, bueno, gracias por ver este Reaccionando. Dejaros un muy buen like. Suscribiros al canal y activar las notificaciones a todos los que lo habéis visto. Si eres de Melgar, obviamente. También sigue en todas las redes sociales. Hazte miembro del canal. Y yo qué sé, qué más. Únete al canal de Discord. Nos vemos, felas. Adiós. ¡Viva Melgar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viva Melgar! Gracias.